Son 106.5 Son las 8, las 8 y 16 minutos, Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía Como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 5.4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Y es precisamente a propósito de esta situación tan difícil que está viviendo nuestro compañero y amigo Daris Terrero Toda la consolación que él necesita la encuentre en el Señor Yo pido que le dé fortaleza, consuelo a toda esa familia A él es muy fuerte, muy duro perder un hijo Y que el consuelo de Dios arrope, cuide y proteja a él y a toda su familia Toda nuestra solidaridad con él Miren, ayer estuve participando en la inauguración de la onceava versión La versión número 11 del Festival del Cine Global Dominicano Que auspicia la Fundación Global Democracia y Desarrollo Que preside el doctor Leonel Fernández Una actividad muy bonita, muy bien hecha Con la producción de Pinky Pintor Se hizo en el Teatro Nacional en el día de ayer Con una gran presencia de gente del medio, del cine, de la televisión Con invitados internacionales Un espectáculo muy bien logrado De entrada, el opening Bellísimo Ahí Pinky se votó extraordinariamente Sobre todo en una comparación bailable Que hizo muy hermosa De la película El Artista Ustedes saben, El Artista es una película donde hay Es un musical muy bonito Entonces, dos bailarines dominicanos Al ritmo de ese baile, una cosa impresionante Muy, muy bonita También La Hija de Pinky Que cantó en francés y en español Muy, muy, realmente impactante Y lógicamente, el festival de por sí Decía Omar de la Cruz El director del festival Que ha tenido en sus hombros Todo este desarrollo de las 11 versiones Decía que se ha acreditado ya a nivel internacional este festival Es uno de los tres festivales latinoamericanos Acreditados internacionalmente Por la calidad de las cosas que hace Por la trascendencia que tiene La importancia que tiene Y esto es un gran orgullo Todo el mundo reconocía Tanto Omar en sus palabras Como Manuel Corripo Y me voy a referir a las palabras de Manuel Corripo Muy, muy interesantes Pero todo el mundo Y todo el que fue reconocido Hubo reconocimientos para Para Franklin Domínguez Para Freddy Ginebra Para Glyn Turman Este actor norteamericano Y para Charlene Toalé Jorge Lendenborg Y Hadden Michael Tres dominicanos Entre ellos Hadden Michael Que participa en la película Wonderstruck Que la presentaron precisamente Como un estreno para América Latina Y es un muchacho que Que de origen dominicano Sus padres Su madre es dominicana Y él se siente muy orgulloso Habló muy, muy bien Entonces decía Que estos reconocimientos Todos muy justos Todo el que hablaba Se refería a la visión Que tuvo el presidente Leónel Fernández Para la aprobación De la ley de cine Y para seguir Desarrollando el cine dominicano Apoyando e impulsando El cine dominicano De cara a fortalecer La imagen país Todo el que se refirió Dio las gracias A esa visión Del presidente Fernández Y en especial Manuel Corripio Manuel Corripio Dio un discurso Que a mí me parece Que es una de las cosas Más importantes Manuel Corripio Es el presidente Del comité de asesores Del festival Un hombre también Vinculado al cine De hace tiempo Y dio una de las Explicaciones más claras Y precisas De cómo la industria Del cine Se empezó Se desarrolló Y cómo va a seguir logrando Con esta Con la ley de cine Y la modificación Que debe hacerse En función de esta nueva realidad Manuel hizo dos analogías La primera analogía La hizo entre El cine dominicano Y un ser humano Cuando nace Crece Se desarrolla Decía El cine dominicano Al igual que cualquier persona Empezó a desarrollarse Desde la gestación No en el nacimiento Desde la gestación Desde la procreación Una gran cantidad De películas Sobre todo Películas de humor Que fueron abriendo El camino Muchas comedias Y valoraba La importancia De que Muchos Actores Directores Productores Realizadores dominicanos Empezaron a hacer comedias Como una forma De abrir el camino Del cine O sea De abrir La pantalla De cine Y los auditorios De cine Para que la gente Vaya a divertirse En un primer momento Pero Era como abriendo el camino Hasta que se logró la ley Cuando se logra la ley Entonces empiezan Otras películas Ya de contenido De calidad De visión En otras temáticas Que no es solo humor Porque hay muchas Comedias también muy buenas Y decía Que ya hay 4 o 5 películas Dominicanas Que están en festivales Internacionales Ganando los primeros lugares Si esta es la segunda etapa Ya nació Se fortaleció La ley de cine Le dio un impulso Extraordinario Y entonces está En la etapa De la consolidación Y decía Esta ley Ha permitido Lógicamente Dice Hay gente que abusó De ella Ya se tomaron Las medias de lugar Y dijo Los primeros Que estábamos de acuerdo Que esos errores Que algunos quisieron aprovechar Se los quitaron Fuimos nosotros Y arregladas Ya estas cosas Nuevamente La ley de cine Es un impulso importante Decía El año pasado Hubo 27 películas dominicanas 27 producciones dominicanas No salieron todas Pero aprobadas Por la ley de cine Que Unas se estrenaron Otras se van a estrenar Más adelante Y algunas están Participando en festivales De cine Logrando Muy buena acogida Tanto de público Como de crítica Y entonces Decía Que esta etapa De consolidación O sea Ya es mayor de edad Ya puede caminar solo Ya es el hijo Que ha logrado Graduarse De profesional Va a casarse Y va a desarrollarse Solo Por su propia fuerza Y ser autosuficiente Que esta es la etapa Que estamos En el cine dominicano Entonces decía Quiero hacer otra analogía Una analogía económica Él sabe mucho de esto Porque es un hombre Que está vinculado a los negocios Hace muchísimo tiempo Y decía Miren Con el cine está pasando Y va a pasar Decía él Un proceso parecido Al turismo En República Dominicana Yo recuerdo Decía él Cuando empezaron Las primeras empresas Los primeros pensadores En que el turismo Podría ser Uno de los soportes Fundamentales De la economía dominicana Como es hoy La gente hasta se burlaba De ellos Ustedes se acuerdan Los turistas de Miolán En la cabeza Una vaina así Que relajaban muchísimo En el Miolán Y dos o tres hotelitos Bueno Puerto Plata Que empezó poquito a poquito Y se desarrolló Cuando Frank Rainier Empezó En la zona este Le dijeron Va a perder su dinero Y sin embargo Fueron persistentes Tuvieron una gran visión En términos turísticos Pero el gobierno Y el Estado Dominicano Le dieron facilidades Los incentivos al turismo Fue una de las garantías Precisamente Que lograron Que el turismo Se desarrollara Se convirtiera En un elemento De atracción Para el mundo Y por tanto Fuera Lo que es hoy Uno de los soportes Fundamentales De la economía dominicana Manuel decía El cine Va en esa misma orientación Incluso de alguna manera También vinculado A esa imagen De país Que el turismo da Porque Él decía Aquí ahora mismo Se están Produciendo Películas Se están haciendo Comerciales Se están haciendo Documentales Se están haciendo Una serie de situaciones De gente internacional Que ven la República Dominicana Como el mercado Para ellos trabajar Para ellos grabar Para ellos filmar Y para ellos hacer Las cosas que podían hacer En otro lado Porque esta imagen Internacional De la República Dominicana Cada día se consolida Como destino turístico Y como elemento importante Para el desarrollo De producciones Cinematográficas Entonces decía Manuel El cine Va a ser Como es el turismo Como es el béisbol Como es el merengue El cine dominicano Camina a ser Una marca país Parte de la marca país Como es turismo Como es béisbol Y como es merengue Y decía No está lejos Dijo ayer Manuel Corripo No está lejos El que Así como hoy Vladimir Guerrero Es exaltado Al Salón de la Fama Del Deporte Mundial Dentro de muy poco tiempo Un dominicano Va a ser nominado Y va a ganar un Oscar En los premios Oscar Es decir ¿Por qué? Porque el cine Cada vez está teniendo Más fortaleza Ya no es solamente Todas las Como decía La etapa pre La etapa inicial Fue la de las comedias Pero ya Hay una gran cantidad De producciones De mucha calidad Él mencionó Unas cuantas películas Que están en festivales Algunos proyectos Que estaban Incluso en el festival Presentaron El avance De una película Que yo siento Que va a crear También una gran conmoción Y muy bien realizada De Leticia Tonos Que es 500 locos Basada en En el libro Del doctor Antonio Sagrú La situación Del anterior manicomio Que ahora es un centro De asistencia Para personas Con situaciones De problemas mentales Es decir Una cosa Extraordinariamente Y presentaron Y presentaron Tres cortes El hospital psiquiátrico El hospital psiquiátrico Que ahora es un centro De asistencia No es un hospital psiquiátrico Los enfermos Andan en la calle Miren Entonces Presentaron también Tres cortos Muy bien realizados Muy bien hechos Son cortos No son propiamente películas Pero que muestran Decía Omar El avance Que está teniendo La producción cinematográfica En la República Dominicana Yo creo que Con este Con este festival Que llega a su versión 11 Y que decía Omar Va a seguir por muchísimo tiempo Yo creo que es un gran impulso Un gran apoyo Es parte de esa gran visión Y hay que reconocerle Yo también Así como hacía mucho ayer Yo reconozco la visión Que tuvo el presidente Leonel Fernández Con el cine Él personalmente Decía Omar No decía Manuel Corripo Personalmente Leonel Se sentó a discutir Con todo el mundo Para lo de la ley Tanto con la gente De Sus funcionarios Del área impositiva Como con los productores Lo sentó a los dos Lo escuchó Discutió con ellos Para lograr una ley Que ha dado resultado Ya se cumple Creo que dentro del año Que viene En el 19 En el 20 Se cumple la revisión Es decir Igual que en el turismo Hubo una etapa Donde todo era Exonerado Ya consolidado Hay que evaluar Y retomar alguna cosa Y darle otra orientación Entonces viene esta etapa Ya se está discutiendo Una serie de elementos Interesantes Pero lógicamente Para consolidar Cada vez más Esta industria Para consolidar Cada vez más La imagen De la República Dominicana Como también Un elemento importante Para producir películas Y para exportar Películas Dominicanas Felicito A Omar Felicito Al presidente Fernández A Manuel Corripio Y a todos los que han Garantizado Esta realización De un festival Tan importante De tanta calidad Y de proyección Internacional Por otro lado Miren En estos días Yo decía Las instituciones Que han avanzado En términos De usar la tecnología De información Y comunicación Y de ser transparente Cada vez más Y efectiva Una de las instituciones Que mencionaba Era la Contraloría General De la República Que ha logrado Un gran avance Y he estado diciendo Tengo un año Diciendo eso Que en los últimos tiempos La Contraloría Y la Tesorería Del gobierno Ha logrado un avance tal Que el que tiene Una deuda con el gobierno Sea un contratista Sea un suplidor O quien sea Ya no tiene que estar Pagándole a nadie Para que le pague Por lo menos Cuando le aprueban El pago Tal y como está establecido En el presupuesto ¿Por qué? Porque ya Digitalmente Usted puede seguir El curso De su cheque De su pago Saber dónde está Quién lo tiene Qué le falta Cuándo se lo depositan A qué cuenta Se lo depositan Y usted no tiene que bregar Con nadie Absolutamente Para que le buque De que mira Yo voy a garantizar Que te paguen este No, no, no Llegó En el orden En que llegó Sigue un curso Y se le paga Se deposita en su cuenta Pero ahora La Contraloría Ha ido más lejos Omar Camaño Que dirige la Contraloría Que es un hombre Que estuvo en contabilidad gubernamental En el departamento De contabilidad gubernamental O sea Sabe cómo se maneja El Estado en términos de contabilidad Ha logrado Implementar algo Que yo creo que Contribuye a eso A la eficacia del gobierno Pero sobre todo A la transparencia del gobierno ¿Qué lograron ahora? Ustedes saben que una de las cosas Cuando ahora mismo Todo el que Le aprueban su pago Sigue su curso normal Y se lo depositan Cuando te se debería hacer pago Sin ningún problema Ahora Cuando a alguien Le paran Un expediente Por algo Ustedes saben A veces Hay expedientes Que se paran Porque falta una firma Porque falta un documento Por cualquier cosa A veces La gente se desespera Porque no sabe Que es lo que ha pasado En lo que busca la información Pues ahora También va a ser Digital la información Ahora también va a ser Inmediatamente enviada Cuando un expediente Sea devuelto O sea frenado Por alguna situación Para un proveedor Del gobierno Para un contratista Automáticamente Se le va a enviar Un email A esa persona Diciéndole Mire su expediente Tiene esto, esto y esto O fue rechazado Por esto, esto y esto O usted tiene que traer Esto, esto y esto Es decir El gobierno Cada día Se eficientiza más Para beneficio De nosotros De quienes hacen Tienen alguna transacción Con el gobierno Es un suplidor del gobierno Es un proveedor del gobierno O es un contratista Entonces se acuerdan Todos los problemas Con los contratistas Que hubo incluso Contratistas Que hasta se suicidaron Porque el gobierno Le debía muchísimo cuarto Y nadie ni explicaciones Le daba Pues ahora Si a un contratista A un proveedor Cualquier expediente Que tiene Se lo frenan Le va a llegar un email De manera inmediata Explicándole Qué es lo que está pasando Qué es lo que Él debe hacer A dónde debe dirigirse Y eso es parte Precisamente De la transparencia Del gobierno Felicito Al Contralor General De la República Mi amigo Omar Cabaño Felicito Esta eficacia Que está teniendo Cada vez más De exigirle A las instituciones Del gobierno Que sean eficientes Que sean transparentes Y que usen cada vez más La tecnología moderna Para hacernos a nosotros Los ciudadanos dominicanos La vida más fácil ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias.